A ver, invertir una animación se puede hacer con SX-1, pero no sé yo si para el flipé te va a servir. Por ejemplo, esto sería una animación de 100 frames, vamos a poner 100, que empiece, por ejemplo, en el lado izquierdo, letra I, localización y rotación, nos vamos aquí al último, al 200 y al 100, por ejemplo, lo movemos aquí y localización, rotación, y en el medio, que sería el 50, rotamos y log, rotación. Entonces tenemos una animación que empieza desde la izquierda y va a la derecha. Ahora, si esto vamos al DOPSET mismo, aunque creo que para el MATURE se utilizaba el graph editor, si no me equivoco, o sea, el editor de gráfico, pero bueno, esto lo vamos a hacer aquí para que se vea. Entonces, si nos ponemos en el medio, 100, pues sería 50, seleccionamos todo, letra S de escalar, X sería el mover, o sea, en X, esta coordenada de izquierda a derecha, sería SX-1. Esto lo que hace es que le da la vuelta. Y entonces ahora, si nos vamos aquí al principio, vemos que está en el otro lado. Se ha cambiado la animación, los que estaban aquí los ha pasado aquí. Esto sería para cambiar a negativo. Pero ya te digo, no recuerdo si para el MATURE será en el graph editor. Y esto, a ver, sería, vamos a probarlo. Ahora está de izquierda a derecha, ¿no? O sea, está aquí en este lado. Vamos a ponernos en el 50. SX-1. No, aquí. Sí, ha cambiado la dirección, sí. Está bien. Es lo mismo, o sea, se puede hacer por los dos igual, pero ya te digo, me parece que para el MATURE será esto. Pero ya te digo, no sé si te va a servir para flipé. De momento nada más.